¡Ay, mi virgencita, bendíceme al licenciado Carmelo Pérez Montes y a Zaire Rieta! ¡Albeiro Palmada, mi hermanito! Eres la flor de mi camino, eres el ángel de mi guarda Siempre me apartas del peligro, virgen te llevo aquí en el alma Siempre me apartas del peligro, virgen te llevo aquí en el alma Eres la madre de Dios, eres mi estrella divina Te llevo en mi corazón, oh virgencita querida Eres la madre de Dios, eres mi estrella divina Te llevo en mi corazón, oh virgencita querida Mi virgencita querida te llevo Muy dentro, dentro del alma, madre de Dios Virgencita querida te llevo Muy dentro, dentro de mi alma, madre de Dios Y para unos fieles seguidores de la Virgen María Nelson Melo y Edgar Campo, en Bogotá Y ahí le mandamos a Carlos Esteban y Simón Andrés Muñoz Eres la luz de mi esperanza y tu iluminas mi sendero Virgen te llevo aquí en el alma y tu me llevas para el cielo Virgen te llevo aquí en el alma y tu me llevas para el cielo Eres la madre de Dios, eres mi estrella divina Te llevo en mi corazón, oh virgencita querida Eres la madre de Dios, eres mi estrella divina Te llevo en mi corazón, oh virgencita querida Neila Rosa Pérez y Amelia Rosa Bárcenas Mis viegencitas lindas Mi virgencita querida te llevo Muy dentro, dentro del alma, madre de Dios Virgencita querida te llevo Muy dentro, dentro de mi alma, madre de Dios